Estimados alumnos de la Cátedra de Relaciones Humanas de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, muy buenas tardes. Ustedes van a recibir esta clase, van a recibir este vídeo el día viernes 23 de octubre. Y en esta clase nosotros vamos a trabajar temáticas de la unidad número 5 de nuestro programa, ya la última unidad de nuestro programa. Previamente les voy a haber mandado también una serie de enlaces para que puedan ver, una serie de vídeos, así que seguramente eso ya lo han hecho. Y nosotros entonces, yo como siempre recomiendo estudiar la materia con programa en mano para tener en claro qué es lo que uno espera de cada una de las unidades que ustedes puedan hacer una apropiación. Entonces yo voy a arrancar por leer cuáles son las temáticas de la unidad número 5. El título que lleva es la vejez vital y dice, esta última unidad se relaciona con el periodo final del ciclo de vida individual. Pero haremos hincapié en transformar la imagen decremental, ya vamos a ver cuando analicemos por ejemplo estas publicidades, como hay una imagen sobre la vejez, en muchas de ellas muy decremental, que se transmite. Vamos a tratar de transformar cierta imagen decremental que tenemos de las personas mayores y las rescataremos en su justa medida. La gran mayoría de las personas mayores continúan con tareas de creación, de sostén, de transmisión de la cultura propias de las etapas anteriores. Y también es cierto que si bien se producen ciertos declives sensoriales y cognitivos, nos obligarán entonces a pensar en estrategias que posibiliten la accesibilidad de los bienes culturales también a las personas mayores. Esa es como lo central entonces de esta unidad. Y vamos a trabajar estos ejes. Existen mitos y prejuicios en torno al proceso de envejecimiento. Hay teorías sobre apegos o desapegos. Hay una cuestión crítica central en términos del desarrollo que es la integridad o la desesperación ante la idea de la muerte. Modalidades de ir envejeciendo diversas. La sabiduría como paradigma del máximo potencial en el desarrollo humano. Es un poco lo que trabajamos en la clase presencial de la semana pasada. Los cambios cognitivos. Estrategias de compensación. Y productos culturales, literarios, audiovisuales, lúdicos, promotores del desarrollo en la vejez. Espacios de educación formal, no formal, de personas adultas mayores. Y tienen cuatro textos como bibliografía obligatoria de esta unidad. Yo les voy a mencionar primero los que tienen más bien un corte psicológico. Que son los de Ricardo Yacub. Un texto sobre proyectar la vida. El capítulo sobre los prejuicios, los mitos y los estereotipos sobre la vejez. Y otro de un gerontólogo argentino llamado Leopoldo Salvareza. Un texto que se llama Psicogeriatría. Y que en su capítulo 1 también trabaja el concepto del viejismo y la gerontofobia y los prejuicios que existen hacia la vejez. Un texto muy bonito de Mercedes Nicasio de Corcova. Que fue durante muchos años la profesora titular de la cátedra de psicología evolutiva de la adultez y la vejez en la universidad. En la facultad de psicología. Que fue quien estableció ese espacio curricular en la formación de los psicólogos. Y de Andrés Urrutia, el actual titular también de esa cátedra. Un texto que se denomina Equilibrio e Integridad en la Vejez. Una ficha de cátedra de la Universidad Nacional de Córdoba. Y encontré también que es probablemente el texto que más vincule esta etapa de la vida con vuestra formación específica como bibliotecarios. Que se llama La formación de profesionales universitarios en información y documentación desde una nueva perspectiva. Que es la tercera edad. Texto que está en investigación bibliotecológica. De dos autores. Cristina Fava Pérez y Rocío. Creo que es el nombre. No recuerdo en este momento. Sí, Rocío. Rocío Patiño Agudo. Un texto reciente del año 2017. Que hace como una investigación en las universidades españolas de en qué medida aparecen o no contenidos ligados a la tercera edad en los programas de formación de los profesionales en ciencias de información y documentación. Bueno, entonces, estos son los contenidos de esta unidad. Entonces yo voy a arrancar por primero que hagamos una reflexión sobre esos videos que ustedes estuvieron viendo como precondición para esta clase. Que son publicidades que existen con respecto a las personas mayores. Entonces, si uno pone el foco en pensar un poco qué imagen sobre la vejez se nos ha transmitido histórica y culturalmente, nosotros partiríamos por decir, o yo partiría por decir, que sobre la vejez y sobre esa etapa de la vida, en general se ha construido lo que se denomina una perspectiva de U invertida. ¿Sí? Es decir, la letra U se hace así. Entonces, sobre el desarrollo humano, sobre el devenir humano, se ha construido más bien una perspectiva que se denomina de U invertida. ¿Qué quiere decir esto de una U invertida? Esto quiere decir que tradicionalmente se ha construido una mirada de la niñez y de la adolescencia como etapa de desarrollos, como etapa de, ojo, como etapa de adquisiciones, como etapa de ganancias, como etapa de crecimientos, como etapa en donde tiene sentido la socialización, en donde nos vamos a ir entonces vinculando a contextos cada vez más amplios, a redes cada vez más nutridas. Bueno, es decir, básicamente se lo piensa así como una etapa profundamente gananciosa de la existencia. Y, efectivamente, muchas de esas cosas acontecen. La vida en la adultez se la considera entonces como el haber llegado a una determinada cima, a un determinado pico, a un determinado ya desarrollo, muchas veces como en su máxima expresión y potencia, en saberes, en habilidades, en fuerzas físicas, en madurez de nuestro propio cuerpo. Y al mismo tiempo, con la llegada a ese tipo, a ese como pico, un proceso como de estabilización, sin mayores como cambios o sin mayores como transformaciones. Y luego, entonces, de ese periodo como adulto de cierta estabilidad, al ir acercándonos hacia los años de la vejez, empezarían procesos sistemáticos de declives, de pérdidas, de incapacidades, de restricciones, bueno, prácticamente está bastante socialmente establecido una mirada muy decremental de lo que es el proceso de envejecimiento, y que además sería entonces como entrar en una montaña rusa en donde uno ya empieza como una cuesta de declives y una pendiente, a veces como pronunciada, de deterioros y de aislamientos y de desapegos. Y lamentablemente, digo, es una imagen todavía bastante fuerte sobre el ciclo de la vida, esta idea como de U invertida es una imagen bastante fuerte, y es una imagen que lo primero que me interesa que nosotros comprendamos es que se trata de una imagen estereotipada. Es decir, que esta es una imagen estereotipada. Cuando yo digo que es una imagen estereotipada, quiero referirme a que nosotros, cuando hablamos de un estereotipo, estereotipo, estamos hablando de un tipo muy rígido. Los tipos son los que se utilizaban en la imprenta, ¿sí? Entonces el concepto del estereotipo, estereo significa piedra, se refiere como algo muy rígido. Entonces la idea de que nosotros construimos estereotipos con respecto a la realidad, y que en nuestras comunidades circulan miradas estereotipadas de algunos fenómenos, quiere decir que construimos y como que transmitimos muchas veces imágenes que son como bastante rígidas, que sobre todo, además, lo que nosotros tenemos que decir es que son imágenes infundadas en datos fácticos, en datos reales, ¿sí? Y fundamentalmente es entender que muchas veces lo que hacemos es extrapolar algunas cualidades o extrapolar algunas características singulares a un conjunto, a un grupo. Entonces hablamos, por ejemplo, de... Esto no pasa solamente con la vejez, pasa con todas las etapas vitales, pero en general sobre la vejez es que hay muchos estereotipos infundados y negativos que los extrapolamos al conjunto. Ah, los mayores son lentos. Ah, las personas mayores están enfermas. Ah, las personas mayores son poco productivos. Las personas mayores serían poco productivos en lo laboral. Las personas mayores son rígidas. Las personas mayores no viven la sexualidad como en las etapas previas. O en las personas mayores las expresiones de sexualidad serían expresiones de perversión. O las personas mayores son dependientes, enfermas, o son cascarrabias, o son avaras. Bueno, esas son como imágenes bastante estereotipadas con respecto a la vejez. Es que en algún punto, acá es cuando yo les diría, bueno, pensemos en esas primeras publicidades que vieron. La publicidad 1, la 2, la 3, la 4. Es decir, las primeras publicidades son las publicidades que más claramente evidencian lo que acontece muchas veces en nuestras comunidades. Que es que sobre las personas mayores construimos y nos transmiten una mirada viejista. Después vamos a ver específicamente qué significa ese término. Pero esas primeras publicidades, por ejemplo, la primera de Villa del Sur. La del agua Villa del Sur. Entonces, las dos personas mayores que están tomando sus remedios, y no sé yo, colesterol, artrosis, no sé qué cosa. Y se toman, y nos tomamos el remedio de la memoria. Ay, no me acuerdo si tomamos el remedio de la memoria. Bueno, y empiezan como a tomar de nuevo las mismas pastillas. Uno, por supuesto, que se ríe, porque son publicidades hechas para generar cierto efecto humorístico. Pero si uno se pone crítico de qué imagen sobre la vejez me está transmitiendo esa publicidad, la imagen que me está transmitiendo es quizás el estereotipo más importante, y que lo menciona Salvareza, y que lo menciona Yacub, que es hacer de la vejez sinónimo de enfermedad. ¿Sí? Hacer. Este es como el estereotipo más fuerte. Hacer de la vejez sinónimo de enfermedad. Y yo me voy a encargar yo mismo de ponerle una barrita a ese símbolo de igualdad, porque lo primero que tenemos que entender es que vejez no es enfermedad. Envejecer, el proceso de envejecimiento, es un proceso normal, natural, universal, de todos los seres vivos que atravesamos, y que es parte, por supuesto, de la lógica y de la dialéctica de los ciclos vitales, en donde la programación en tanto que seres biológicos es que nosotros estamos destinados, como todo ser vivo, a los ciclos que la vida tiene. Nacer, crecer, la potencialidad para la reproducción biológica y la muerte. Porque efectivamente, sí compartimos todos un destino, que es el compartido por absolutamente todos los seres vivos, que es el destino de la finitud, de lo singular de cada uno de nosotros, en tanto que seres biológicos. Entonces, en ese sentido, nadie escapa a esa lógica. Pero el proceso de envejecimiento, como proceso normal, natural, universal e irreversible, no es sinónimo del proceso de enfermedad. Es decir, envejecer no es enfermar. Al contrario, yo diría que mientras estemos envejeciendo, es que estamos vivos, porque la alternativa a no envejecer... Una vez le preguntaban al actor norteamericano Michael Keynes, ¿y cómo lleva el envejecimiento? Y él decía, y bastante bien, teniendo en cuenta cuál es la alternativa a no envejecer. El único modo de no envejecer sería morir. Entonces, él decía, pensando en las alternativas, a mí me entusiasma la idea de envejecer. Pero bueno, el primer como estereotipo fuerte con respecto a la vejez, es pensarlo como sinónimo de enfermedad. Cuando en realidad, digamos, no es sinónimo. Por supuesto que pasa que a medida que nosotros envejecemos, tenemos más probabilidades de que emerjan enfermedades de tipo crónico, o que tengamos más probabilidades de que aparezcan cuestiones de enfermedades agudas. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque nosotros, en tanto que seres biopsicosociales, el proceso de envejecimiento nos muestra, en algún punto, su faceta más parecida a esta o invertida, en lo que efectivamente acontece en términos de la funcionalidad de nuestros sistemas biológicos. Es decir, ¿dónde percibimos el envejecimiento? ¿En cuál de las dimensiones del desarrollo humano lo percibimos con mayor cercanía a esta especie como de u invertida? Bueno, justamente en los aspectos biológicos. Por ejemplo, la funcionalidad de nuestros sistemas de órganos. Por ejemplo, la funcionalidad de nuestros sistemas perceptivos, nuestros sentidos. La agudeza visual, la agudeza auditiva, la agudeza olfativa. Bueno, todos nuestros sistemas perceptivos, por ejemplo, a medida que vamos envejeciendo, van a ir teniendo un proceso de paulatino declive. Pierden su agudeza. Nuestros sistemas, por ejemplo, nuestro sistema respiratorio, o nuestro sistema digestivo, o nuestro sistema osteoarticular. Bueno, toda la dimensión biológica, efectivamente, es aquella en la que nosotros vamos a percibir un proceso de paulatina pérdida de las capacidades funcionales que tienen, por supuesto, su correlato en términos de la capacidad, entonces, de adaptación que nosotros vamos a tener con respecto a nuestro contexto. Y, por lo tanto, mayor dificultad, justamente, mayor necesidad, quizás, de que se desplieguen estrategias adaptativas para tratar de producir procesos de regulación de esas pérdidas y de compensación de algunas de esas pérdidas para poder seguir manteniendo un... el más adecuado estado de adaptación. Pero, inevitablemente, por supuesto, que el proceso de envejecimiento finaliza en todos y cada uno de nosotros, cuando nuestros organismos ya no pueden lograr ese equilibrio adaptativo en la pérdida, en la muerte. ¿Sí? Que ese es el desenlace, evidentemente, final de todo proceso evolutivo, ontogenético. Bueno, entonces yo decía, el primer prejuicio como más intenso que existe con respecto al envejecimiento es pensarlo como un proceso sinónimo de enfermedad. Y cuando uno estudia un poco cómo históricamente, quizás incluso las ciencias que primero empezaron a abordar el estudio del envejecimiento fueron, por ejemplo, las ciencias médicas, la emergencia de la geriatría, el estudio más científico del cuerpo y el cambio del cuerpo a medida que vamos envejeciendo, digamos, incluso, digamos, ese como discurso científico sobre lo que es el envejecimiento, al haber nacido más de la mano de ciencias biológicas, colaboró también a la construcción, entonces, de una mirada del proceso de envejecimiento decremental y deficitaria. ¿Sí? Se puso mucho el foco en el desarrollo humano en los aspectos deficitarios. Bueno, esto, en algún punto, es lo que las ciencias sociales y lo que las ciencias psicológicas vinieron luego a poder hacer un aporte a una redefinición del concepto del desarrollo humano y, sobre todo, cuando nosotros tenemos una perspectiva contextualista y dialéctica de los fenómenos, podemos empezar a hacer relecturas menos reduccionistas del proceso de envejecimiento para empezar a tener miradas un poco más amplias del mismo. Es decir, el proceso de envejecimiento no es esta o invertida. ¿Por qué? Porque el ciclo vital tiene muchas facetas. Entonces, uno también podría decir, ¿y qué pasa en términos psicosociales? A medida que vamos envejeciendo, realmente, por poner un ejemplo, todo es pérdida o, de repente, en aspectos como lo que es la regulación emocional, tal vez lo que nosotros veamos es que, a medida que van pasando la vida, nosotros nos vamos enriqueciendo y vamos siendo mejores reguladores de algunos de nuestros aspectos emocionales y vamos siendo como cada vez más juiciosos en el sentido de poder emitir mejor juicio y tener una visión más compleja y más interesante y más amplia sobre asuntos importantes, pero inciertos de la vida. Y en términos culturales, a medida que van pasando los años y en el proceso de envejecimiento, no lograremos también, quizás, enriquecer nuestros acervos, enriquecer nuestros conocimientos, tener conocimientos cada vez más amplios, enriquecer nuestro lenguaje, tener cada vez más vocabulario, poder expresar, entonces, nuestras ideas, tal vez, de maneras cada vez más apropiadas. Bueno, todo ese tipo de aportes que uno pudiera ir pensando que quizás vengan con el proceso del envejecimiento es cuando justamente uno puede entonces empezar a romper tal vez este esquema puramente decremental que quizás es el que más circula y uno de repente puede empezar a construir una mirada más realista y compleja de lo que es este proceso. Y además, insisto en algo, es decir, cuando uno tiene una perspectiva contextual dialéctica, en general uno ya se enriquece porque empieza a ver los procesos vitales de una manera menos reduccionista. Nuestro desarrollo es algo mucho más complejo que lo que pasa en nuestro cuerpo y por lo tanto, nuestro desarrollo incorpora dimensiones psicosociales, afectivas, cognitivas, vinculares, socializantes. Entonces, en muchos de esos aspectos de nuestro desarrollo, lo que caracteriza es que la mayoría de las personas en edades avanzadas no responden al patrón viejista y estereotipado que nosotros tenemos sobre lo que es la vida de las personas mayores. la mayor parte de las personas mayores no están institucionalizadas en geriátricos y son dependientes y están profundamente enfermas y desvinculadas del resto de las personas. No, esa no es la mayoría de las personas mayores. ¿Existen vejeces con esas características? Sí, por supuesto que también existen. Por supuesto que también existen. Pero lo que uno debiera entender es que cuantos más años pasan, mayor diversidad de trayectorias singulares nosotros tenemos. Entonces, lo que hay no es una vejez, sino que nosotros tenemos infinidades de vejeces distintas. pero lo que es importante entender es la mayoría de las personas mayores no responde a esa mirada estereotipada decremental y perdidosa que socialmente se construye sobre ella. No, la mayoría de las personas mayores no está institucionalizada en un geriátrico. en estas épocas de pandemia por poner un ejemplo sabemos la mayoría de las personas vive en sus contextos en sus hogares en sus casas muchos viven solos pero muchísimos viven también en compañía parejas de personas mayores o muchos viven con relaciones cercanas con hijos tal vez no cohabitando pero muchas veces hay mucha cercanía también espacial entonces la mayoría de las personas mayores vive en sus comunidades en relaciones con otras personas en vínculos participando en la vida social en distintos espacios institucionales desde centros de jubilados espacios para mayores cada vez más enlazados también con las tecnologías actuales en redes sociales haciendo apropiaciones de ciertas tecnologías es decir se rompe bastante el mito que nosotros tenemos construido sobre lo que es la vejez pero si uno recuerda entonces la primera publicidad y la primera publicidad trabaja la imagen de la vejez como una cuestión de enfermedad también la segunda publicidad por ejemplo la de los jóvenes viejos la del canal de cable estos jugadores de fútbol que están en un geriátrico porque ya son viejos para jugar al fútbol de nuevo si uno deconstruye qué mensaje nos están transmitiendo ahí vemos como detrás de esa publicidad hay una mirada decremental de la vejez si sos viejo parece ser el mensaje entonces tu destino es un una institución geriátrica por supuesto que además hay un geriátrico que parece que todos tendríamos ganas de ir porque parece ser que como un geriátrico en cinco estrellas digamos pero insisto en algo si uno piensa el mensaje que también está naturalizado porque también es entender que no necesariamente es que la gente que los publicistas hacen esto malintencionadamente no los publicistas son parte de una comunidad de cultura y tienen una mirada sobre las cosas y construyen a veces sin poder críticamente pensar que están transmitiendo como mensaje pero indican en algún punto que se naturaliza en ellos una mirada de que bueno si sos viejo cuando sos viejo es porque ya no podés hacer ciertas cosas estos futbolistas ya son viejos entre comillas porque ya no pueden tener el máximo desempeño en el fútbol es una cuestión embromadita el mensaje que estamos dando sobre lo que es la vejez esa película además perdón esa publicidad además por detrás hay como una escena que es cuando ellos se van en un barco entonces como que les dan la despedida porque ese no es el lugar entre comillas para ellos realmente ellos no son viejos ellos son jóvenes entonces como que los despiden hay una referencia a una película clásica antiguo que se llamaba Cocum que era una una película Cocum en donde cae como un meteorito entonces en una piscina de un geriátrico entonces los viejos del geriátrico que se bañan en esa piscina es como que acceden a una eterna juventud una temática que es de la condición humana es justamente la temática de la muerte entonces nosotros lo que tenemos que poder entender entonces lo van a tener en el texto de salvareza es que no es inentendible no es inentendible que las sociedades construyan prejuicios con respecto a la vejez y estereotipia con respecto a la vejez ¿por qué? no es inentendible porque uno puede comprender cuáles son las dinámicas humanas y una angustia humana universal es el miedo a la muerte es el miedo a la muerte eso es una angustia característica de la condición humana entonces salvar esa nos ayuda a poder comprender comprender después no quiere decir justificar pero nos ayuda a comprender el por qué se produce tanta resistencia en el común de las personas a trabajar las temáticas de la vejez y a tener y a construir y a sostener miradas prejuiciosas hacia esa edad nadie quiere entre comillas envejecer pareciera ser cuando uno ve las publicidades o cuando uno ve todas las ofertas anti-age desde cremas lifting etc bueno pareciera ser que es como bastante evidente o bastante claro que incluso desde muy antiguo desde los modelos griegos de belleza y el modelo griego de belleza es el de un cuerpo joven el modelo clásico de la belleza es el modelo de la juventud el modelo clásico del erotismo y de la sensualidad si yo les dijera piensa en una escena erótica de dos cuerpos frotándose o encontrándose y a uno no se le ocurriría pensar en dos viejitos en primer término dos viejitos ahí acurrucados y besándose quizás lo asociaríamos más a la idea de la ternura pero el erotismo lo tenemos como asociado a la juventud es decir vivimos en una cultura que por siglos ha construido una imagen muy idealizada de lo humano en relación a la juventud ¿sí? y como que en general ha tenido como una mirada muy despreciativa de lo que es el proceso de envejecimiento salvareza nos ayuda a entenderlo porque dice hay un fundamento profundo hay angustias que se movilizan muy intensas y por eso salvareza va a construir dos conceptos gerontofobia gerontofobia y otro concepto que es el viejismo viejismo en realidad no es un concepto de salvareza sino que lo retoma de otro autor que se llama Butler un norteamericano el concepto de viejismo en definitiva lo que hace es como quien dice traducirlo y aplicarlo con precisión y diferenciado de la gerontofobia ¿qué es la gerontofobia? bueno geronto en griego significa viejo ¿sí? y fobia fobos es el temor es el miedo ahora bien lo que caracteriza a una fobia como cuando uno dice alguien tiene agorafobia o tiene claustrofobia o tiene aracnofobia bueno es que es un temor irracional ¿sí? es un temor irracional hay temores que tienen sentido ¿sí? si tenerle miedo al agua tiene sentido porque te podría ahogar tenerle miedo a la electricidad te lleva a ser cuidadoso bueno pero las fobias son básicamente temores irracionales ¿sí? como una aracnofobia le tenés miedo a unas arañitas bueno por supuesto que hay arañitas que te pueden hacer mucho daño pero cuando se transforma en una fobia ahí hay algo de la irracionalidad o qué sé yo ¿por qué te da miedo unas palomas? ¿por qué te da miedo una cucaracha? digamos te puede dar un poco de asco pero llegar a la fobia es como una cuestión que estaría como siendo síntoma de algo emocionalmente no regulado como quien dice entonces la gerontofobia dice es ese temor temor como irracional hacia los hacia la vejez y hacia los viejos ¿y en qué se fundamenta salvareza? dice esta gerontofobia bueno el fundamento es el temor a la muerte porque las personas mayores en definitiva despiertan en nosotros como una imagen anticipatoria de lo que a nosotros nos daría mucho temor o nos daría mucho miedo y es lógico es entendible y es comprensible si uno ha estado alguna vez en un geriátrico si uno pasa por un geriátrico y de repente ve un conjunto de personas que están qué sé yo sentadas en una silla de ruedas con una enfermedad como puede ser el Alzheimer desconectadas de la realidad sin poder reconocer a otra persona uno ve esa escena y lo mínimo que tiene que emerger en cada uno de nosotros es un enorme temor es un enorme temor y efectivamente bueno yo que sé yo yo he tenido alguna abuelita que vivió muchos años y finalizó con algún proceso de demencia evidentemente que nos refleja con mucha fuerza algo que es lo que uno no querría para sí mismo uno no desearía un proceso de envejecimiento en donde pierda la autonomía en donde pierda la capacidad como para quien dice poder gozar de la vida con más plenitud en donde pierda quizás algunas de las funcionalidades más básicas todo eso en algún punto enmascara nuestra angustia universal que es la cuestión de la muerte en donde en realidad después vamos a descubrir que muchas veces no es solamente un temor a la muerte sino un temor a la pérdida de la autonomía y una cuestión de pérdida de capacidades vamos a ver que incluso el temor a la muerte es algo que quizás esté más presente en las etapas primeras de la vida que en las personas mayores hay muchos estudios que por ejemplo los que nos muestran es que el común de las personas mayores no tienen tanto temor a la muerte como en las personas más jóvenes ¿por qué? porque ya hay un proceso vital que les ha posibilitado ir haciendo en muchos casos una integración y un amigarse con lo que es el ciclo de la vida y entonces la muerte ya muchas veces no es percibida con tanta angustia aunque uno podría decir pero ¿cómo? si la tenés más cerca sí pero ya no se percibe con la angustia con la que la sentimos en las etapas tempranas de la vida cuando uno está en etapas tempranas en la adolescencia en la juventud la muerte es algo que genera muchísima angustia porque podría ser lo que trunque completamente un proyecto de vida que uno ya está empezando como quien dice a soñar ¿sí? entonces si vos a los 20 años estás con ganas de recibirte de bibliotecaria para trabajar para tener un sueldazo para que eso te permite llevar una linda vida y hacer viajes y tal vez proyectos familiares o amorosos tenés toda la vida por delante entonces si uno está con sueños con ganas con ánimos con anhelos con metas vitales la idea de la muerte se transforma en algo intolerable porque vendría a ser lo que viene a romper todo un proyecto de vida cuando la edad ha avanzado la muerte es algo que nosotros ya vimos que en la mediana edad uno le empieza como a masticarse empieza a personificar y quizás es el mismo motor para que uno se conecte con las cosas que realmente más a uno le gustan las cosas que más a uno realmente le le placen uno empieza a conectarse con lo que considera realmente importante y significativo de la propia vida y lo trascendente y si todo eso en la vida más o menos hemos tenido la posibilidad de irlo viviendo como diría Frank Sinatra a mi manera amé también sufrí y blablabla entonces después escúchense la canción de Frank Sinatra pero si uno pudo más o menos vivir a su manera y a gusto con la existencia la muerte va perdiendo ese carácter angustiante y en algún punto es algo con lo cual uno puede convivir cohabitar y mantenerla a raya en el sentido de que la integridad psíquica vamos a ver que es ni más ni menos que el de sentir la vida con esperanzas con gusto con satisfacción y por lo tanto la idea de la muerte no se transforma en una idea tremendamente angustiante pero insisto en algo muchos de los aspectos prejuiciosos con respecto a la edad y la fobia que genera lleva a ese como proceso muchas veces como de extrañamiento es decir la gerontofobia como temor hacia la vejez y en general entonces uno cree que no va a ser viejo si uno cuando es joven piensa que el envejecimiento es una cuestión que tiene que ver con los otros y que no tiene nada que ver con uno bueno esto es cuestión de tiempo esto es cuestión de tiempo si la vida no cesa si la muerte no nos sorprende en el camino el envejecimiento es más bien un destino es más bien una de las posibilidades del desarrollo y retomando la idea de Butler lo que Salvaresa propone es el concepto de viejismo eso es el conjunto de actitudes prejuiciosas y de actos de discriminación hacia las personas por cuestiones de edad si viejismo ya viene a ser como una cuestión es un término menos psicológico para hacer más precisión como un concepto más de corte sociológico es decir el conjunto de actitudes de discriminación y de estereotipos hacia las personas por cuestiones de edad es decir nosotros vivimos en una sociedad viejista ¿qué quiero decir con eso? que por ejemplo si vemos que las publicidades que hay con respecto a los mayores son publicidades en donde nos los pintan como unos inútiles unos torpes unos necios unos nabos eso da la cuenta de que vivimos en una sociedad que tiene una mirada viejista del fenómeno ¿por qué? porque sobre la vejez hay una mirada pobre así como cuando decimos vivimos en una sociedad machista ¿sí? bueno ¿por qué? porque existe una visión decremental pobre de las mujeres y un predominio de lo masculino sobre lo femenino bueno así como podemos hacer ese enunciado también podríamos decir vivimos en una sociedad que es viejista sobre los mayores circulan miradas estereotipadas simplistas negativas decrementales etcétera etcétera las toda la serie de publicidades del banco francés son el prototipo de publicidad viejista el prototipo de miradas sobre el envejecimiento y sobre los viejos como personas torpes inútiles tontas lentas incapaces también son publicidades que si uno hace una lectura más fina va a ver que también tienen un sesgo de género ¿sí? es decir quién decide y quién es la hincha pelota eso pues se lo digo un cordobés es decir en todas esas publicidades del banco francés es la chica la que ay bueno compremos 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 parece ser que fuese como una cosa liviana y consumista y qué sé yo queda en el género femenino y el poder el que decide el que establece el que no sé qué es el género masculino pero además de ser machistas esas publicidades son viejistas es decir porque el mensaje que se transmite es el de la imagen como piensen ustedes qué sé yo el portón los bocinazos es decir nos aparecen personas mayores que pareciesen que fueran sonsas y no solamente eso hay otro mensaje aún más más triste que es la idea de pensar que en la juventud uno puede disfrutar de la vida y más vale que disfrutes la juventud porque la vejez pareciera ser que va a ser una etapa en donde vos ya no podés disfrutar querés disfrutar de la vida ahora tal cosa tal cosa tal cosa parece que cuando seas grande no vas a poder disfrutar de la vida bueno cuando nosotros decimos que esas imágenes son estereotipadas y son infundadas infundadas quiere decir que no se están sosteniendo más que en representaciones del sentido común no se están sosteniendo más que en representaciones del sentido común hay una teoría que se denomina la teoría de la selectividad socioemocional la teoría de la selectividad socioemocional de una autora norteamericana que se llama Laura Carstensen que ha ayudado a comprender un dato fundado en evidencias empíricas que se denomina la paradoja de la felicidad esto de la paradoja de la felicidad es que nosotros si estudiamos las curvas de satisfacción si esta es como quien dice bueno perdón porque voy a ver voy a hacer unas líneas ahora chum chum entonces si en el eje horizontal nosotros tenemos la edad y en el eje vertical pusiéramos esto de la satisfacción o la felicidad nosotros encontraríamos que en el desarrollo vital el patrón es más es más semejante a esta curva es decir que pareciera ser que en las etapas de la juventud tenemos puntuaciones más elevadas que hacia la mitad de la vida es decir pareciera ser que hacia la mitad de la vida es cuando tenemos mayores indicios de menor satisfacción con ella de menor felicidad ¿por qué? y es entendible porque el monto muchas veces de exigencias y de demandas llegan como un grado de intensidad mucho mayor cuando uno está justamente en plenitud de ciertas potencias biológicas o de desarrollos de carreras o de desarrollos de vidas familiares pero el monto de exigencias y de demandas para poder también sostener adaptativamente no solamente la propia vida sino que muchas veces tiene que ver también con vidas de otros de hijos o trabajos los padres mayores bueno la mediana edad es muchas veces la que muestra como indicadores más bajos en niveles de satisfacción y niveles más altos justamente hacia la tercera edad con procesos que por ahí pueden ser de declive en edades muy avanzadas pero que de toda forma no necesariamente se encuentren en puntuaciones más bajas que las tenidas que las que se ha tenido en la juventud por eso se habla mucho de la paradoja de la felicidad ¿cómo puede ser? si en la vejez de repente si en la vejez de repente se están produciendo muchas pérdidas ¿cómo puede ser que sea una etapa en donde las personas reporten y esto os digo que son las evidencias fundadas reporten niveles de satisfacción con la vida muy altos ¿si? piensen ustedes que se yo que tradicionalmente cuando uno piensa en la felicidad dice salud dinero y amor entonces uno podría decir que difícil de entender es que la gente mayor reporte indicadores de mucha satisfacción y de mucha felicidad y de mucha bienestar si de repente por ejemplo en la salud no es raro que a medida que vayamos envejeciendo se vayan produciendo múltiples declives en algunos aspectos del funcionamiento de nuestros cuerpos si en las cuestiones de dinero no es raro que cuando vos te jubilás los ingresos disminuyan significativamente tenés menos recursos tenés menos dinero tenés menos capacidades también para producirlo amor no es raro que tal vez se hayan producido pérdidas o que llegue la viudez etcétera etcétera bueno todo eso es cierto todo eso es cierto es decir hay restricciones en múltiples de estas cuestiones y sin embargo las evidencias empíricas son que los grupos de personas de más edad suelen reportar muy elevados niveles de satisfacción y gusto con la vida es un poco contrario al estereotipo que tenemos de la u invertida entonces que descubre esta investigadora que se llama Laura Carstensen lo que descubre por ejemplo es que nosotros a medida que vamos envejeciendo somos cada vez más selectivos en las relaciones en los vínculos y vamos cambiando las motivaciones que a nosotros nos mueven para nuestro comportamiento cotidiano entonces pasada la mediana edad a medida que nosotros vamos empezando a cambiar y a reestructurar la percepción que nosotros tenemos del tiempo cuando nosotros empezamos a reestructurar el tiempo y empezamos a percibir que el tiempo es algo finito empezamos a percibir que el tiempo es algo que se agota desde el momento en que empezamos a hacer eso nuestras metas dejan y nuestras motivaciones dejan de ser tanto la conexión con el saber la información y empezamos a poner cada vez el foco de nuestras vidas en la calidad de las relaciones vinculares y en los afectos positivos que devienen de las relaciones y de los vínculos y empezamos justamente a un patrón de relacionamiento con los otros a partir de lo significativo que los vínculos nos proveen en términos de relaciones emocionales restringimos nuestras redes a los enlaces cada vez más significativos y más valiosos aprendemos a regular y a no hacernos mala sangre como decía mi abuelita por pavadas aprendemos cada vez más a conectarnos con las emociones positivas en lugar de las negativas en definitiva hacemos montones de transformaciones muy significativas para justamente tener cada vez mayores índices de regulación emocional y de contacto con emociones positivas ¿qué tal? ¿qué tal Pascual? parece ser entonces que el proceso de envejecimiento viene de la mano también con algunas ganancias en áreas que son significativas para la condición humana porque esto es significativo para la condición humana entonces por ejemplo en áreas como la salud han sido interesantísimos los estudios que muestran cómo nosotros tendríamos que poder hacer una distinción entre la salud objetiva y la salud subjetiva ¿qué quiero decir con eso? que uno podría decir por ejemplo una persona le voy a dar el ejemplo de un alumno que yo tenía que para mí era ejemplar ¿cómo andas? le preguntaba bárbaro me decía con una felicidad y con una satisfacción extraordinaria un señor que tenía un Parkinson bastante avanzado que le costaba enormemente llegar hasta un taller de desarrollo humano y psicología que yo daba para adultos mayores que con enormes enormes dificultades entraba al aula para poder sentarse en una silla y con una enfermedad que estaba lo suficientemente avanzada como para que tuviese realmente muchas restricciones para poder hablar o para poder para poder manejarse ¿cómo andas? bárbaro y era absolutamente genuina su respuesta absolutamente genuina en indicadores de satisfacción con la vida este fulano estaba altísimo y si uno por supuesto como joven lo percibe uno diría yo no querría que a mí me pase eso pero ahí es donde nosotros empezamos a ver de qué se trata la integridad psíquica y los procesos de desarrollo humano son algo mucho más complejo que algunos datos objetivos en términos de salud objetiva uno podría decir tiene muchas enfermedades bueno en términos de salud subjetiva mientras él aunque le costase un Perú pudiese llegar a donde quería llegar un aula pudiese seguir en la vida aunque le costase un Perú seguir siendo autónomo en su propio hogar aunque le costase mientras él pudiera seguir disfrutando de los enlaces con su familia con su hija que tenía un enlace precioso con uno de sus nietos mientras él pudiese seguir estudiando como él le gustaba seguir estudiando y escuchando música que a él le gustaba escuchar mucho él estaba muy feliz entonces hay muchos estudios que muestran como hay una discrepancia muy grande entre lo que consideraríamos la salud objetiva y la salud subjetiva entonces una persona de repente puede ser mayor y tener hipertensión diabetes etcétera etcétera pero si su salud funcional a él le permite estar con sus nietos jugar juntarse con las amigas etcétera en términos de salud subjetiva la persona puede ser que muestre índices de satisfacción con la vida muy grandes muy elevados las cuestiones económicas bueno por supuesto que son restricciones en algunos aspectos en algunos aspectos de la vida pero también es cierto que no todo se compra con dinero entonces pareciera ser que en algunas variables están ligadas a lo subjetivo empieza a ser una clave cómo se van desplegando procesos adaptativos que son los que van justamente posibilitando muy buenos ajustes una cualidad en el proceso de adaptación es que nosotros a medida que van pasando los años tendemos a hacer modificaciones en términos de ajustar la realidad que tenemos con las metas que nosotros nos proyectamos ¿sí? muchas veces el monto de sufrimiento de la mediana edad está dada por el descalce que hay entre las metas y las ambiciones quizás juveniles que uno se puso y la realidad fáctica con la cual uno se encuentra en determinados momentos de la vida y muchos procesos adaptativos y de ajustes justamente vienen por el lado de que uno empieza a ser cada vez más experto en regular la distancia que hay entre ese yo potencial o ese grado de ambiciones que uno se ha ido poniendo y el yo real entonces cuando a medida que vamos envejeciendo de repente somos capaces de irnos poniendo metas o ambiciones más acorde a nuestras potencialidades en realidad también vamos logrando encontrarnos y sentirnos cada vez más a gusto con nosotros mismos entonces el proceso de envejecimiento insisto tiene como estas múltiples aristas cualidades y datos fácticos que nos podrían o nos debieran a nosotros por lo menos ayudar a que deconstruyamos la mirada decremental del proceso deconstruyamos la mirada decremental del proceso y podamos por lo menos empezar a tener una mirada más amplia más realista y más comprensiva de los ciclos de la vida entender sí que en la vida a lo largo de toda la vida el desarrollo es una dialéctica de ganancias y de pérdidas como lo estudiamos en su momento en la unidad número uno por supuesto que con más ganancias que pérdidas en las primeras etapas de la vida y en la vejez muy avanzada con algunas con algún desequilibrio en donde quizás podríamos llegar también a tener más pérdidas que ganancias sí pero a lo largo de todo el desarrollo vital nosotros podemos pensarlo entonces debemos pensarlo en términos de la complejidad de un desarrollo bio psicosocial con algunas áreas que tienen más desmedros las biológicas pero con otras áreas del desarrollo humano en donde hay potencialidad en donde hay plasticidad en donde tenemos que por lo menos entenderlo entonces así al desarrollo humano en términos de su complejidad y sobre todo su diversidad bueno voy a hacer un corte en este punto y continuaremos en un próximo video